¿Qué tal? ¿Qué tal Pimpollo? Pues bueno, nuevamente estamos aquí. Estoy ahora sí prestamente ya en lo que es Múnich. Bueno, ¿qué tal jóvenes y jóvenes? Como verán, estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Voy rumbo a mi siguiente destino. La primera escapada en esta nueva época de salud ACDMX. Seguiremos informando dónde estamos. Willcoming in Manchester. Aquí inicié mi aventura en Indonesia. Y en Múnich, Alemania. Estaremos iniciando nuestro tour aquí. Seguiremos informando. Bueno, estamos aquí en el aeropuerto de France. Willcoming in Möncheng, Deutschland. ¿No qué tal jóvenes y jóvenes? Bueno, vamos llegando aquí al aeropuerto de France J. Strode. Aquí en Múnich o Möncheng, Alemania. Este es donde inicia mi aventura. Bueno, mi mini aventura acá por tierras europeas. Ya saben que el destino final, bueno, es Rusia. El mundial, el mundial, el 2018. Y se nos acaban de confirmar que, bueno, México vamos a tener el mundial dentro de ocho años, en el 2026. Bueno, no quiero largar mucho con mi video. Saben que me largo mucho. Voy a tener muchísimas capsulas, muchísimos viajes. Al rato seguimos charlando. Seguimos en contacto. ¿Qué tal? Pues bueno, continuamos aquí. Acabo de llegar al cuarto del hotel. Como verás, es un cuarto muy pequeño. Este, puede estar yo solo. Las ventajas de ser popular. Tiene dos camas. Tiene sus sanitarios, su lavado. Es algo pequeño. Antes voy a estar aquí unos, un día propiamente. Este, al rato voy a dar una vuelta ya al centro. Propiamente, ya Munich. Vamos a buscar todo lo que haya presente. Este va a ser un video largo. Voy a tratar de hacer este, cápsulas cortas para que quepa bastante. Les muestre bastante. A ver, un espectador, reloj. Este es una televisión. Tenemos de todo un poco, lo básico. Bueno, seguimos en contacto. Y pues bueno, aquí tenemos otros detalles. Este, el negro pues es mi cargador normal. Yo había comprado esta, este cuadrito blanco que está intermedio en estere para adaptarme, pero no. El contacto es una especie de esfera que tiene dos piquitos. Tuve que pedir otra recepción. Detalles, pensé que todos los europeos eran iguales, pero no. ¿Qué tal, jóvenes y jóvenes? Bueno, pues bueno. Bueno, Movena continúo aquí en Munich, en München. Este, este es el hotel donde me alojé. Es el hotel Moven Peak. Está a unos, escasos, cinco o seis minutos del aeropuerto. Del aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto. Este, miren, de hecho ahí el fondo se está viendo cómo va despegando el avión. Bueno, esta semana, pues bueno, estoy este de gira, pero no por eso, este, voy a dejar de comentar lo que pasa en la semana. Bueno, el martes, pues nos tuvimos el tercer y último debate presidencial, este, en un formato más, este, francés, que es el estilo que se llevó en este momento. Eh, desconozco por qué se manejaron diferentes, este, formatos, no se estaban probando. Querían ver este, con cuál se desarrolló el mejor, pero bueno. Este, al menos salió mucho menos cómico que el de Tom Hout, que fue el pasado. Eh, bueno, este, como verán, pues estoy aquí apoyando a la selección. Estoy aquí en tierras, en tierras teutonas. Este, ya el domingo, pues bueno, veremos cómo nos va, este, en el juego contra Alemania. También estaré en el estadio, estaré transmitiendo un poco, unas fotos, algo. Pero obviamente, pues no va a salir para este video de, para este video. Saldría para el video de la próxima semana. Este, bueno, esta semana, como comenté, estuvo el debate. Este, ya se dio más formalmente todas las posturas de los cuatro candidatos. Como comenté en el video pasado, esto ya es cosa de dos. Esto es cosa de Anaya, es cosa de Andrés Manuel. Este, MIT y el Bronco, pues cuando ya salen sobrando. ¡Gracias! 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 Andrés Manuel, que Andrés Manuel le había pactado con Peña y demás, pero a la mañana siguiente, pues el jefe Diego dijo, ¿saben qué? Que el que pactó fue a Naya y no completamos nada. Esta campaña, pues vamos, se ha visto marcada por las descalificaciones, por cosas extrañas, este, detalles que empacan, empañan bastante la elección, pero bueno, este, algo que yo siempre les comenté desde el principio es de que, bueno, la buena publicidad o la mala publicidad, al final, al cabo, es esto, publicidad. Y, pues, los mejores publicistas de Andrés Manuel, la mejor publicidad se le hace a Morena, Andrés Manuel y a todo lo que representa, no la hace Morena, no la hace el PES, no la hace el Partido de Trabajo. Esta publicidad la está haciendo el PAN, la hace PRD y la hace PT, la hace Anaya, la hace Barrales, ellos son los mejores voceros, los que mejor están posicionando a Morena. Este, desgraciadamente como lo veo, pues bueno, Morena aparte tal parece que ya está más que encarrerado a ganar la presidencia, pero esto no se acaba hasta que el flaquito habla. Eh, bueno, también otro detalle, como les comenté, no quiero ser muy largo, este, el próximo miércoles 20 de junio, pues bueno, este, se cumplen 10 años de la tragedia del News Divine, que era una discoteca que está ubicada en, en este, ahí en este, ay, se fue el nombre, en Eje 3 Oriente, Eduardo Molina, este, casi llegando a Puente Negro. Este, bueno, el 20 de junio del 2008, sucedió una tragedia donde, eh, en una discoteca que se llevan a cabo tardeadas, este, había chicos de 13, 14 años consumiendo bebidas alcohólicas, consumiendo drogas, consumiendo de todo. Este, se montó un operativo por la recién inaugurada Unipol, que era, este, una agencia que se dedicaba a, a reunir a todas las policías, la policía a toda la ciudad, este, se, eh, se, bueno, se dividió en cinco sectores, cinco sectores mayores, no a llamarle, este, norte, sur, este, oeste y centro. Este, y en conjunto, pues, este, este, manejaban políticas para evitar el delito, para montar operativos, etc. Este, este, uno de los grandes operativos, pues, fue este, que era el de la discoteca de Neusebae, este, se reunieron con el fiscal de Gustavo Madero, con el delegado, y entre todos montaron un operativo para llegar ahí al, al centro este. Este, no habría pasado a mayores, este, realmente, como comenté, era una, una, este, un operativo sencillo, era llegar, checar que había jovencitos, básicamente niños, de 13, 14, incluso hasta 12 años. Este, este, todo ahora sí que tomar a los dos a los chicos, llevarlos, de esta manera como testigos, y concretar el delito de corrupción a menores, y venta de bebidas alcohólicas y drogas a menores. Pero, pues, entre que, eh, fue un mal operativo, fue mal planteado, fue mal ejecutado, este, la discoteca esta, pues, bueno, ya tenía, que 12 años, no, ya 16 años, ya trabajando como en este giro. Había tenido varios nombres, como La Roca, Pingos, etc. Este, había cambiado de dueño, pero sí ha funcionado siempre como tardeadas. En este objetivo, pues, bueno, yo, este, como les comento, fue un mal operativo, este, hubo golpes, hubo bastante lesionados, hubo 12 muertos, este, dos de la policía auxiliar, un policía judicial y nueve jóvenes. Incluso se maneja que uno de los jóvenes ni siquiera estaba dentro del inmueble, sino que estaba en la pila para entrar, y es donde fue golpeado y muerto posteriormente. Este es, este, uno de los tantos eventos vergonzantes de, de esta ciudad, del entonces, este, este, el gobierno del Estado Federal, que era hace 10 años, donde se ve que una mala coordinación, una mala planeación, pues, bueno, termina siempre en una tragedia. Este, años después, ya tendrá unos, qué será, cuatro años, cuatro o cinco años, se planteó hacer, este, un memorial al News Divine. Incluso, este, una de las estaciones de la línea 5 del Metrobús, lleva ese nombre. Este, ya me parece vergonzante que se quiera, pues, lucrar con el dolor de la gente. Creo que no estamos para un memorial. No fue un verdadero genocidio para hacerlo un memorial. Fue una irresponsabilidad, fue, este, una tragedia, pero no para hacerlo un memorial. Este, pues, bueno, este, digamos que me voy a esperar un buen momento. Estas son las noticias. Posteriormente, seguiré, este, con... Voy a ir a otro lugar, ya voy al centro, ya a Munich, propiamente. Estoy aquí, como digo, estoy aquí a cinco minutos del aeropuerto. Este, el centro de Munich está a unos, a una media hora y cuarenta minutos. Pues, ahora voy a tomar un camión, me va a llevar allá, ya vamos, estaremos ahí reportando, mostrando lo básico. Este, un poquito de comida, un poquito de los lugares, un poquito de los paisajes, un poquito de historia. Este, la película de esta semana, antes se me olvide, ya que se empezaron me olvidando. Es, este, Ocean Age, o Ocean 8, quiero ser muy latinos, muy españoles. Este, es un remake, propiamente, de la película Ocean Eleven, o los, o la estafa maestra, con este, Brad Pitt, este, Matt Damon, Josh Clooney, este, 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 incluso estuvo este Andy García, etc. Pero ahora con mujeres, ahora tenemos a Rihanna, Hathaway, y otras grandes artistas. Es una película que vale la pena, se la recomiendo, les comento una recomendación. Si no les gusta la película, si no les gusta, este, comienzo de esta semana, yo les devuelvo los, pago por la entrada y les voy a invitar. Bueno, ahora sí me despido, seguimos en contact, ahorita continuamos viendo, propiamente, ya Múnich. Y bueno, jóvenes y jóvenes, nuevamente estamos aquí en, en Múnich. Este, estamos aquí en un lugar muy emblemático para la ciudad, muy emblemático para las fechas en las que estamos. Este, y donde es que estamos? Pues estamos aquí en el Allianz Arena, este, sede del Bayern Múnich, de los antiguos. Este estadio, pues es de 1860, este, está subvencionado por, está, ahora sí, quedado por Adidas, Audi, y obviamente, quedado el nombre que seguro es Allianz. Este, este, es de 1860, este, pero la forma que tiene actualmente, pues bueno, es la de, la que se le dio en el mundial de 2006. ¿Qué está ahí? Este, y pues bueno, aquí a espalda, pues que está este, esta estructura como tipo Michelin, de las llantas, el nombre de las llantas. Este, aunque se ve blanco, toda esta estructura, pues es transparente, es este, es un tejido de dos milímetros de espesor, este, entre más se acerca uno, pues vas a ver uno que es transparente, pero así mismo, pues puede alcanzar hasta seis milímetros en el día de este. Este, no me acerco más, porque bueno, estamos aquí de ilegales, no podemos, este, avanzar mucho, como no hay evento, no hay nada, pues realmente no podemos estar aquí. Este, como comenté, está este, este, quien lleva todo esto, pues es la Audi, Adidas, y obviamente seguro es Alianza. Este, este, estoy aquí con toda la ola de turistas, y es una pequeña escapada por acá. Y pues bueno, me logré colar hasta acá, hasta el estadio, estoy aquí a unos metros, necesitamos saber qué, qué pasa. Este, como pueden ver, como me dice, se ve, este, ya no se ve blanco, se ve, este, un material de 2 milímetros de segundo. Comentaron aquí, este, cosas en la mitad de Bayer Munich, Bayer Mansion. Y pues sí me pude colar hasta acá, como ven, porque es transparentar todo lo que son las tribunas, este, las gradas, los pasillos, todo esto. Es totalmente transparente este tejido que envuelve al estadio. Este, pues ya además tenemos ya lo que son los accesos. Este, aquí de delantito están, de este lado están las taquillas, propiamente. Este, pues bueno, ya vámonos. Si no, nos van a, a golpetear por ahí muy feo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pimpollo? Pues bueno, nuevamente estamos aquí. Estoy, ahora sí, precisamente, ya en lo que es, este, Munich. Ya lo que es, propiamente, la ciudad, el centro. Este, esto que vemos aquí, aquí a mi derecha, pues bueno, según su estilo ser, pero también servía como el primer ayuntamiento, allá por el año de 1500, el primer ayuntamiento aquí de la ciudad de Munich. de Munich. Y estoy llegando aquí a lo que es, este, la plaza, la plaza de Santa María. Este, donde, más adelante vamos a ver. Aquí como dije, este es el antiguo ayuntamiento. Este, Munich, pues bueno, es una ciudad que, que, que tiene bastante toque de modernidad. Aquí están las mejores modernidades de autos. Este, Munich está al sur, este, sur oriente de Alemania. Entonces, estamos casi a pie de, está casi en la frontera. Este, uno se va, este, en autobús o algo así. A tres horas y media tiene Francia. Este, tiene muchísimos otros países. Es una ciudad muy bien comunicada. Y aquí cuando estoy, este, transitando, pues bueno. Este, fue la plaza que ha tenido muchísima historia. Este, fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial. Este, este, ha sido la plaza más, este, concurrida de toda Europa. Este, tenemos, este, este, en Munich, este, como verán en las fotos que voy a poner al final. Pues bueno, es una ciudad bastante bicicletera. Este, se le ha dado bastante ajo a la bicicleta. Este, tiene más de mil kilómetros de, de caminos para bicis. Este, aquí confluye también, este, autos, bicicletas, personas. Como ven, esta plaza, pues tenemos bastante, de todos una plaza muy concurrida. Es la plaza más visitada. Este, esto que tengo aquí a espaldas mío, pues es, este, el ayuntamiento. Como verán, este, 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 está entre negro y, más, este, limpio, más blanco, por así llamarlo. Esto es, porque esta plaza como yo era muy transitada, entonces transitaban autos, transitaban camiones, transitaban de todo, por esta plaza. Pues todo este negro que está, este, en los muros del ayuntamiento, pues bueno, es, este, todo el mojín, todo el esmoj, que se ha ido impregnando. Esto no se puede quitar por el tipo de material que es. Es una piedra bastante porosa. Entonces, al momento de uno querérselo quitar, pues bueno, la pared propiamente se va a desmoronar. Este, y hasta allá arriba, bueno, está un monje, que es el que le da el nombre a esta ciudad. Este, Monche, a donde van los monjes. Este, Múnich, pues bueno, era, esta ciudad fue fundada por monjes, monjes que se dedicaban, este, a dar el pan líquido, la cerveza de trigo. Este, la cerveza de trigo, pues ha sido, este, la, la, lo que ha levantado esta ciudad en bastantes ocasiones, en guerras, hambrunas, pestes, este, donde sea, pues bueno, los monjes, este, sacaban al, a los taberneros, a los toneleros, que digan, decimos que tenemos aquí abajo, pues la natal, este, con su tonel, sacaban a los toneleros a dar la cerveza gratuitamente. Esto, pues, es lo que haya salvado la ciudad en diversas ocasiones. Este, 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 este edificio también ha sido, este, destruido. Este, bueno, de hecho, toda esta zona fue destruida por los bombardeos de la guerra mundial. Este, esta ciudad tiene muchísima historia, muchísimos, este, monumentos que mostrar. Desafortunadamente, pues bueno, mi tiempo aquí es poco, porque bueno, no puedo estar, este, visitando cada lugar y detallándoles. Esto, que para mí es lo más representativo, es lo que les voy a hablar a ustedes. Tiene una entrada, este, al metro, este, también ha tardado a apostar las fotos. En la estación, este, Murray Place, que es la que le da el nombre de la Plaza de María. Este, esta ciudad pues es una, como les comento, de todos los autos. Este, también, este, que de arte tenemos, este, la calle de Maximiliano, que es donde, es una calle que juega logótico, tiene todos los estilos ahí. Para que me refiero a todos los estilos, me refiero a que ahí están todas las tiendas, este, de marcas importantes de este planeta, están en estadías. Pero también está un famoso hotel. Ese hotel tiene un libro muy especial. Este, no es la Biblia, no es el Corán, no es, este, el manifiesto de Lenin y Stalin, no es un libro de Hitler. Ese libro es Drácula de Bram Stoker. Este, todo ello porque, bueno, este, Bram Stoker en su novela, pues, bueno, detalla mucha de la historia en este hotel, relata mucho de esa calle. Y, finalmente, este, el primer ejemplar de este libro pues está, este, resguardado de sus instalaciones. Este, también, bueno, esto que se ve aquí en este fondo, estas torres verdes. Esta es la catedral de Múnich. Este, como verán, este, tiene, este, una figura un poquito familiar. Esta catedral, pues, bueno, tiene esta figura porque cuando la estaban construyendo, este, que la estaba haciendo, pues, no supo leer los libros. Entonces, por eso tiene esta forma de, pues, cita, en vez de tener, este, esta forma como de cruz y todo esto. Eh, nada, me voy a ver si puedo conseguirles una foto, la mequeada del nombre de ahí arriba. Es el nombre que le da, este, el nombre a la ciudad. Este, le da toda su identidad. Este, en la bandera de Alemania, pues, bueno, es negra con amarillo, porque es negro por el hábito. Este, amarillo dorado por la vuelta que tiene el hábito. Este, este, la bandera oficial, pues, bueno, es este negro con azul, blanco con azul que diga. Este, pues, bueno, también me despido porque, bueno, me tomé bastantes fotos. Este, no sé cuánto cómo había dado la batería. Y, ah, les decía, esta catedral, pues, bueno, los arquitectos que le hicieron, no supe lo que hacían, no desconocían, este, eh, pues, como era una, una catedral como tal. Y muchas de las iglesias que están en esta zona de Alemania, tienen este acabado como de mezquita. Ni modo, cosas. Ahora sí que los errores después se vuelven a hacer. Y, bueno, ahora sí me despido y seguimos en contact. Os sigo viendo la otra semana. Pórtense de maravilla. Y, pues, bueno, todavía tengo un poquito de batería. Vamos a hablar un poquito. Este, a mí Unís es una ciudad con muchísimas reglas. Este, las reglas, este, pues, hay algunas muy exageradas. Este, hay horarios donde no puede haber ruido. De una a tres no puede haber nada de ruido. Este, tiene que haber, este, este, por cada ciudadano tiene que haber treinta metros cuadrados de área verde. O sea, son muchísimas, muchísimas, este, restricciones. Pero esas más restricciones han permitido que, pues, bueno, que la ciudad siga siendo próspera. Como han visto en las fotos, en el video, pues, bueno, este, tenemos una ciudad que, que combina lo, lo antiguo con lo nuevo. Como os comentaba, es una ciudad muy, muy europea, muy, este, muy preciosa, muy bonita. Pero sí mismo también muy moderna, con todas las fábricas, donde, básicamente, de autos, con el estadio que tienen ahí. Este, tenemos muchísimos, en ese momento, tienen el mercado. Estamos un poquito aquí a, a unos pasos de la Plaza María. Estoy buscando estar unos recuerdos para la familia, para los amigos, pero bueno, ya veremos qué llevamos. Ahora sí, me despido. Seguimos en contact. Este, recuerden, este, compártanlo, denle like, y todo ello. ¿Qué tal, jóvenes? Pues, bueno, continúa aquí en Múnich. Ya son las 8 de la noche. Hoy es, este, jueves 14. Son las 8 de la noche aquí en, en Múnich. Allá en la Ciudad de México, pues, apenas son las 2 de la tarde. No, la 1 de la tarde, de hecho. Pues, es la 1 allá en la Ciudad de México, porque son las 8. Este, como verán, pues, ya tenemos un poquito de sol. Yo creo que otra media hora más de sol. Ya estarán anocheciendo como eso, de las 8 y medio, 8.40. Eh... Hace rato, ahí en el centro de Múnich, ahí en la Plaza María, este, pues, no me puedo existirme un poquito, porque, bueno, si continúo con el problema de la batería, continúo con el problema de la, de la memoria. La memoria no me fue que patate, ese espacio, pero la batería, así. No me quiero, este, quedar a medias, porque, pues, pierdo la batería, siempre todo lo que haya grabado en ese momento. Si me aventaba 10 minutos, o sea, 10 minutos perdidos. Eh... También para decirles, bueno, este video, pues, lo estoy grabando hoy, jueves 14, para subirlo mañana, viernes 15. El problema es de que, pues, yo pensé que iba a ver computadoras, y, pues, no, no hay. Este, hoy es mi último día en Múnich, y yo mañana voy a, a Moscú. Vuelo, mañana voy a temprano a Moscú, son tres horas y media de viaje. Llego a Moscú, y, pues, bueno, ya estaremos ahí, este, y, pues, mostrándole un poquito, está llegando, este, otro shuttle, otro transporte del aeropuerto, aquí. Y, pues, bueno, estaremos aquí, este, checando. Espero que mañana en, en Moscú, pues, bueno, si haya, este, una computadora, ya sea, una sala de computadoras, pues, donde pueda, este, rentar alguna. Aquí en Moscú, en, en, en... Hay un señor estoy. En Múnich, pues, como les dije, este, se conjunta la tecnología con la, con la época clásica. Este... Me sentí aquí, porque, bueno, hace mucho ruido la camioneta. Este... Este... Este un extraño conjunto, pues, bueno, hace que, pues, no haya, como tal, tiendas. No hay una tienda, no hay un, una tienda de la esquina. Este, no hay un Oxxo, mucho menos. Este... Yo estoy provocado que, bueno, pues, no pudiera conseguir unas cervezas que me pidieron. Este... Y, por medio de que no hay muchos negocios como tales. Este, leía turistas, no me supo decir dónde podría encontrar este... Alguna tienda para... Algún café internet o algo. Para hacer mis cosas. Eh... Yo espero que mañana en, en, en Moscú, pues, bueno, ya estamos propiamente en la sede mundialista. Este, el hotel donde voy a estar es un hotel de cinco estrellas. Es un hotel de calidad. Supongo que ahí se debe tener una computadora que me proporcione. Si me están proporcional en la computadora, pues, igual y mañana o el sabadito, pues, bueno, ya estaremos, este... Ya estarán viendo mi video. Ya estarán viéndolo el día quince o dieciséis. No me gustaría, este... Regresar a México. Este... Hacer todos los videos. Porque, bueno, va a pensar como información ya vencida, ya... Caduca. Este... Los voy a... Volver a castigar, este... Uno o dos semanas sin video. Este... Ver que, por qué tendrán mis posibilidades. De hecho, no voy a estar grabando esta disculpa, pero bueno. Este... Estoy esperando a que salgan, este... Algunos chicos. Este... Y... Estoy matando un poquito el tiempo y otro tanto para... Pues, todo eso comprensión, ¿no? O sea, son cosas que salen, este... De... De mi... De mi mano, ¿no? Yo entendería que una ciudad tan tecnológica, tan avanzada como Munich, pues, sí, tendría unas computadoras, este... En renta o a préstamo, pero bueno. No se pudo. Este... Bueno, ahora sí. Como les digo siempre, este... Denle un like. Este... Compartan. Este... Este... Escriban sus comentarios aquí abajo. Es muy importante que... Apoyen estos videos. Porque, este... He tenido problemas. Por eso nos han tumbado algunos. Un tanto porque hablo mal de Obrador y otra... Porque hablo bien de Obrador. Eh... Está haciendo bien las cosas. Y otro tanto porque, bueno... Al final de cuentas, este... No hay muchos... Muchas vistas. Entonces... Se considera como un espacio perdido para YouTube. Este... Denle un like. Compartan. Apóyeme de esa manera. A seguir este subiendo videos. Este... Yo me hubiera gustado que este video de Munich fuera un poquito más extenso. Un poquito más, este... Más amplio. Pero bueno, como les dije, me estaría aquí por muy poca. Este... Está un poquito complicado estarme moviendo del hotel al... Al centro propiamente de Munich. Este... Las cosas son muy caras aquí. Este... Compré este... Quería comprar un tarro de... Un tarro de taparita... Con tapadera. Que estaba a 66 euros. Que sería algo así como... 180 pesos. De Galcuma. Uno... 160, 170 pesos. Mil... Mil setecientos. Es otra cosa. Serían mil setecientos, mil seiscientos pesos. Entonces no lo compré. Este... Mmm... Entonces no quería ver en cuanto me iba a salir una computadora en renta. Yo creo que iba a salir... Creo que unos diez euros. Bueno, ahora sí me despido. Compartan, apoyen y... Seguimos en contact. Gracias. 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 Gracias.